Ayer, hoy y siempre, nuestros carnavales perdurarán en cada corazón cabanacondido y proyectándose al infinito. ¡Suscríbete al canal! Porque soy un poco joven, quieren dejarme en el consuelo. Porque soy un poco joven que dejé sin consuelo Aquí estoy para que entre con el cariño verdadero Mientras haya vida, haya esperanza Y siempre defenderé mi música andina auténtica Legado por mis antepasados Porque soy un poco joven que dejé sin consuelo Porque soy un poco joven que dejé sin consuelo Aquí estoy para que entre con el cariño verdadero Aquí estoy para que entre con el cariño verdadero Malaña, por la huantigue, no me voy a poner ni para tan callos Malaña, por la huantigue, no me voy a poner ni para tan callos Malaña, por la huantigue, no me voy a poner ni para tan callos Malaña, por la huantigue, no me voy a poner ni para tan callos Malaña, por la huantigue, no me voy a poner ni para tan callos Malaña, por la huantigue, no me voy a poner ni para tan callos Malaña, por la huantigue, no me voy a poner ni para tan callos Malaña, por la huantigue, no me voy a poner ni para tan callos Malaña, por la huantigue, no me voy a poner ni para tan callos Malaña, por la huantigue, no me voy a poner ni para tan callos Mala muka pala hajit, mala muka pala hajit Borbaya na ye, te lo peyni, te lo peyni Borbaya na ye, te lo peyni, te lo peyni Borbaya na ye, te lo peyni